Cada día se suman nuevos capítulos a la historia de la vida política y la fuga de la excongresista Aida Merlano. Ante el hecho, están saliendo a relucir sus aliados políticos, no solamente en el Atlántico. Margarita Ariza, ¿quiénes más la acompañaron en sus aspiraciones de llegar al Senado de la República? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Según las investigaciones que adelanta la silla Caribe en esta sección del país, Aida Merlano no solamente tuvo padrinos, alianzas políticas aquí en el Departamento del Atlántico, sino en Bolívar, donde sacó más de 35 mil votos. Por eso se preguntan, ¿cómo hizo para conseguir esta votación que la llevó al Senado de la República? Detalles en el siguiente informe. Las alianzas de algunos partidos políticos para llevar a Aida Merlano al Senado de la República no solo se pactaron en el Atlántico, sino en el Departamento de Bolívar. Laura Ardy, la editora de La Silla Caribe, dice que la Casa Montes fue clave en su elección. La votación que sacó Aida Merlano, que fue más de 35 mil votos, fue gracias a una alianza que ella tuvo con el grupo de William Montes, que es un ex senador conservador que está condenado por haber firmado el pacto de ralito con los paramilitares. Hasta ahora los ojos del escándalo han estado puestos en el Atlántico, pero la verdad es que esa ex senadora sacó la mitad de sus votos en el Atlántico y la otra mitad en Bolívar. La pregunta que dice, deben hacerse las autoridades, es cómo consiguió los votos en ese departamento, donde era poco conocida. Muy llamativo que Aida Merlano haya sacado esa votación, además, ahí porque ella era una absoluta desconocida políticamente hablando el año pasado en Bolívar. Ella nunca había hecho ningún trabajo legislativo que tuviera que ver con ese departamento, pues habrá que ver cómo, de qué manera y si el escándalo del Atlántico eventualmente puede llegar a tener tentáculos también en Bolívar. En el Atlántico se adelantan procesos contra 15 personas vinculadas a la llamada Operación Casablanca. Todos están a la espera de la programación de la audiencia preparatoria del juicio por delitos relacionados con fraude electoral. En Barranquilla, ninguno de los políticos que acompañaron a Aida Merlano en sus aspiraciones al Congreso ha querido referirse al tema. En el caso de Julio Gerlain, quien permanece en libertad, pero vinculado al proceso, la audiencia preparatoria del juicio está programada para los días 21 y 22 de noviembre y para los otros investigados el 9 de diciembre del presente año. Desde el norte de Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.